PABLO CUÉVAS 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 Hola, soy Pablo Cuevas. Ganar en Río fue de las mejores semanas de mi carrera, especialmente por haberle ganado a Rafa. disfruta de las mejores jugadas del partido. Hay que tratar de no meterse tanto en lo difícil que es ser consciente, pero después también a la vez tener esa cierta inconsciencia de creer que lo vas a ganar sin analizar tanto punto por punto. Excepcionales ángulos en el balón de Coedas. Este es un buen shot. Just trying to get the angle, and it worked well. Crevas gets what he deserves. There it is. And that time, Crevas is able to make mincemeats of the second serve in Nadal, quickly on top of the rally. Edges it on the die break. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí.